Así comenzamos esta emisión de miércoles 6 de abril en su informativo Antorcha TV. Como usted ayer se pudo enterar por redes sociales o nuestra página de internet, el movimiento antorchista realizaba una manifestación frente a la sede del gobierno de la Ciudad de México, pero este gobierno perredista que encabeza Miguel Ángel Mancera mandó a reprimir esta manifestación. Decenas de personas lesionadas y heridas fue el saldo que dejaron las agresiones de policías al impedir que miembros del movimiento antorchista instalaran un plantón frente a la sede del gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera en la capital del país. El plantón se instalaría luego de que los antorchistas han pedido en diversas ocasiones se resuelvan sus demandas en temas educativos, de servicios y más enfáticamente en la reposición de las viviendas a los habitantes del predio La Ciénega en la delegación Tláhuac, ya que el gobierno perredista de la Ciudad de México destruyó sus hogares el pasado 5 de febrero. Por su parte, la dirigente del movimiento antorchista en la Ciudad de México, Gloria Britonájera, dijo que denunciarán estas agresiones a lo largo del país para que se enteren de qué tipo de gobierno administra la capital mexicana. Nosotros no nos vamos a quedar sentados con los brazos cruzados. Esta represión del día de hoy la vamos a hacer pública. Vamos a difundir, vamos a hacer pintas y como dijimos hace un rato, nosotros estamos muy encabronados. Britonájera mencionó que el supuesto gobierno de izquierda que dirige Miguel Ángel Mancera no solo no atiende las peticiones del pueblo, sino que manda a golpearlo. Además, indicó que estas acciones enojan más a la sociedad capitalina. Hasta el momento, cinco personas se mantienen hospitalizadas, de las más de 20 que resultaron lesionadas. Las agresiones que realizaron ayer policías no solo las pudimos ver, sino hasta fuimos parte de esa agresión que se vivió ante esta manifestación. La camisa de un servidor quedó manchada de sangre. Fue tal la brutalidad que se vivió en algunos casos que podemos decir que todavía, hasta este momento, cuatro personas siguen hospitalizadas y en revisión. Esto fue lo que sucedió en esta manifestación. Y nosotros, compañeros, que le hemos venido exigiendo al gobierno central su absoluta intervención ante este problema. Porque el día de hoy, compañeros, yo les quiero decir a todos ustedes que cualquier ser humano que sienta en lo más hondo, que sienta en lo más profundo de sus sentimientos, le causaría un dolor muy extraño, un dolor muy inmenso, el ver cómo viven nuestros compañeros de la Ciénaga. Y aquí cuando viene a presentarse el pueblo, encontramos represión. En primer lugar, ya están acostumbrados y nosotros también no nos esperamos otra cosa, el encapsulamiento con sus policías. Nos encontramos con la represión. ¡Elworre marcha es impacable! ¡Tranquilo! ¡Ay, piche madre! ¡해, ahí, ahí, se te pasa no pégase, es una vieja cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pasando a notas más amables, ayer el diputado federal antorchista Juan Manuel Céliz Aguirre presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados. Que ningún mexicano carezca de luz en sus hogares y colonias es el objetivo de la iniciativa presentada por el diputado federal y secretario de la Mesa Directiva Juan Manuel Céliz Aguirre, del Partido Verde Ecologista de México, la cual plantea una reforma al artículo 4 constitucional y propone que toda persona tenga derecho a la energía eléctrica. Céliz Aguirre expuso que como parte de la reforma energética aprobada en diciembre de 2013, estaba pendiente por electrificar 43.000 localidades en el país. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Competitividad, en México existen 500.000 viviendas sin electricidad en diversas comunidades indígenas rurales y urbanas. Hoy presentamos esta reforma para que toda persona tenga de verdad el derecho al servicio de energía eléctrica, para que cada hogar, cada escuela, cada clínica de salud o hospital cuenten con el servicio de energía eléctrica para su adecuado desarrollo y funcionamiento. Por estos motivos es que, en conjunto con los diputados Telesforo García Carrión, Edith Villatrujillo, Héctor Javier Álvarez, Ercilia Córdoba Morán y Marisela Serrano Hernández, todos del Partido Revolucionario Institucional, Céliz Aguirre busca que el servicio de la energía eléctrica sea considerado un derecho humano. Agregó que el movimiento antorchista en su búsqueda por favorecer a las comunidades marginadas gestiona recursos ante la Secretaría de Gobernación para llevar este servicio a las comunidades rurales, indígenas y urbanas que aún carecen de él. El movimiento antorchista en Ixtapaluca ayer anunció que festejará su 30 aniversario de trabajo en ese municipio. Luego de 30 años de la llegada del movimiento antorchista a Ixtapaluca, durante los cuales se ha mantenido una constante lucha en contra de la pobreza, la diputada federal Marisela Serrano Hernández convocó a una conferencia de prensa en la que estuvieron presentes líderes del movimiento antorchista en el municipio, con la finalidad de invitar a los vecinos a asistir a la celebración que se llevará a cabo próximamente. Precisó que en el evento central se espera juntar a más de 80 mil personas para deleitarlos con eventos culturales en la colonia Cerro del Tejolote, símbolo del antorchismo y lugar pionero de la lucha organizada en la zona. Y estamos aquí con ustedes para decirles, para compartirles nuestra inmensa felicidad de que llegamos a 30 años y seguimos firmes, seguimos siendo convencidos de que algo hay que hacer para cambiar la sociedad y que seguimos dispuestos a seguir gastando nuestra vida, seguir gastando nuestras energías en la construcción de esta organización. En los próximos días comenzará la difusión para dar a conocer la programación de este magno evento. Y quienes también realizarán un festejo son los antorchistas de San Pedro en el estado de Coahuila. De esto y más le platicamos en la siguiente nota. El próximo domingo 10 de abril, el movimiento antorchista en Coahuila festejará un año más de lucha en el municipio de San Pedro. El evento será en la plaza principal frente a la presidencia, donde se concentrarán más de 7.000 personas. Mismas que disfrutarán de un banquete cultural, mencionó en conferencia de prensa Ofelia Soto, líder de los antorchistas en San Pedro. Por su parte, el integrante del Comité Seccional de Antorcha, Héctor Hugo Núñez, dijo que dentro de los logros que se han obtenido es gestionar algunas obras como drenaje, electrificación y pavimento en sectores que presentaban un marcado rezago social. Nosotros estamos cada semana con las personas, con los grupos, día a día, escuchándolos. Y realizamos la gestión porque los programas sociales a veces no tocan punto con los que necesitan. Por eso es que nosotros desarrollamos la gestión para que nos lleguen los recursos que deben a los que menos tienen. Por último, Ofelia Soto detalló que el evento comenzará con el evento político-cultural y después se realizará el tradicional desfile. El cual dará fin en la colonia Luis Donaldo Colosio, donde comerán los asistentes. Y gracias a las gestiones del movimiento antorchista, en el estado de Guerrero se mejoran las viviendas de habitantes de algunos municipios. De esto y más nos platica Agustín Nemesio. En Chilpancingo Guerrero, el movimiento antorchista hizo la entrega de apoyos para el mejoramiento de vivienda a diversas familias. Así lo dio a conocer al dirigente estatal antorchista José Juan Bautista Hernández. A través de gestores nacionales encabezados por los diputados federales antorchistas, se logró 20.000 pesos ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en material para la construcción de cuartos adicional para 250 familias en las zonas rurales, comentó el líder social antorchista. Principalmente los municipios de Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, José Joaquín de Herrera y Quechultenango fueron beneficiados. En la entrega de bono para el mejoramiento de vivienda, José Bautista dijo, asistió a la representación del delegado estatal de la Sedato, José Manuel Armenta Tello, Norma Barragán, así como integrantes antorchistas. Por último, en su intervención, la representante de la Sedato destacó que una de las necesidades básicas de un ciudadano es tener un lugar donde vivir y aprovechar el beneficio que gestionó Antorcha para mejorar sus condiciones de vida, reiteró. Para Antorcha TV, Agustín Demecio. Compañero antorchista, asiste el 17 de abril al magno evento conmemorativo del 25º aniversario lucroso de Wenceslao Victoria Soto. La cita es en el Centro Histórico de Morelia a las 4 de la tarde. ¡Te esperamos! ¡No faltes! Michoacán en la ruta del crecimiento. ¡Antorcha con el pueblo triunfará! Es un gusto que nos haya acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV. A nombre de todos los que realizamos Antorcha TV, yo les deseo que tenga buen día. Antorcha TV, periodismo crítico.